Los caballos, mira La persona que está vendiendo aquí Hace sus propias macetas de De cemento Hello amigos, bienvenidos A un nuevo video del canal Cosa suculenta Muchas, muchas gracias por entrar a ver Mis videos El día de hoy, pues quiero compartir Con ustedes Que me fui a las yardas A las ventas de garage A encontrar Macetitas o cosas Muy bonitas que me sirvan a mi Para el jardín Claro, pero antes de eso, pues Me ven aquí Reciclando, llenando Mis bolsitas de De las latas Para irlas A vender Y pues Eso es lo primero Ya van a ver ahorita Para que nos alcanzó Que fue lo que nos encontramos En las yardas Acompáñenme Bueno, y pues en las yardas No siempre encuentras Buenos precios A veces Si hay buenas cosas Pero los precios No están tan buenos Miren Aquí están Unas macetitas Este También hay plantas Vean En esta otra yarda Hay plantas Pero ya tenemos De estas Así es que Vamos a seguir viendo Por acá Miren lo que Lo que están viendo Mis ojos Esta hermosura Que está aquí Ahorita vamos a preguntar Cuanto Cuanto lo dan Acá hay otra macetita Vean que Que si encuentra uno Bueno, a veces A veces A veces Se encuentra uno Digo a veces Porque Pues a veces Uno busca macetas Y no encuentra macetas A veces andas Buscando una cosa Que no puedes encontrar Y te encuentras Una cosa que Que sin querer Te la encuentras Y ya tenías tiempo Deseando Así es que pues Es un albur Pero la verdad A mí me encanta Y por acá En esta yarda Vean Había cosas Muy buenas Pero los precios No Pues no me encantaron Tanto ¿Verdad? Bueno Es que así soy yo Respeto Los precios De la gente No me gusta Legar con la gente Ni nada Pero Pues Nada más Miro Y tomo Lo que se me hace bien Lo que se me hace Justo para mí Y lo que no Pues No pasa nada Next time Ya no Lo encontraremos ¿Verdad? Y no les grabé Mucho en las yardas Porque pues ya saben Hay personas Que no les gusta Y no queremos Incomodar a nadie Bueno amigos Y aquí están Las cositas Hermosas Que compré No compro mucho Pero siempre Agarro buenas Especiales Buenos Super Super Precios Y esta bolsita Que está aquí Es una bolsita Vieja Pero pues Me la regalaron Y a lo regalado No se le pone Pero Y pues se puede utilizar Para poner el mandado O para cualquier cosa La verdad Me gustó Está muy resistente Es de telita Y pues ya ven Que aquí en Estados Unidos Este Ya no Ya no hay bolsas En la tienda O sea Si hay Pero tienes que comprarlas Y pues esta ayuda Para reciclar Y amigos Este Esto es lo que compré Este Les voy a enseñar Uno por uno Estas cosas Me costaron Super baratas Bueno La primera que les quiero mostrar Es esta que se me quebró Se me cayó Pero estaba enterita Pero bueno Pues así la voy a usar No sé A lo mejor la pegue O a lo mejor la voy a usar Así como está Y pues esta es la primerita Que les quiero mostrar Déjame la pongo para acá Este Este que está aquí Es un tarrito Estos tarritos Este Los venden aquí Los venden como dos dólares Porque son tarritos Para hacer las Pues las micheladas Y bebidas así Este Son tarritos Que quedan así Con bebidas Pero igual Se le puede dar El uso como maceta Lo puedo pintar Incluso Y hacerlo como maceta Estos me los dieron Por 25 centavos También esta La que se me quebró Salió 25 centavos De estos tarritos Había dos Así que me traje Eso Y este Que está aquí Bueno Y esta otra Que está aquí También Me salió por 25 centavos La verdad Que para mí Es súper precio Porque hasta En las tiendas Del dólar Pues ya valen 1.25 Entonces este Como quien dice Me traje estas Cuatro Por un dólar Y además Esta está pintadita Vean que bonita Esta pues también También salió De ahí De las yardas Y esta que está aquí Que vean Bueno Primero les voy a enseñar Esta que está acá Que me la traje Con todo Y Este Ajos Cebollines No sé Vean Ahí está Ahí trae el precio Un dólar Es de barro Pero Estas No son como las que venden En las tiendas Del dólar Que digamos Que el barro Viene más delgadito Este es un barro Más grueso Más pesado Entonces dura más O sea Digamos que no es como esta Que a la primera Se quiebra Dura un poquito más Este Entonces esta pues También me la traje Y esta que está aquí Amigos Que vean Aquí también tiene el precio Tres dólares No la podía dejar Porque estas macetas Son súper caras Aquí Claro que aquí Como que alguien Le dio una pasadita De pintura Pero pues No importa La voy a poner En el exterior Así es que no importa Y Lo que quiero que vean Es que tiene un Súper súper tamaño Está súper súper grande Wow La verdad Justo para meter Un cactus Que Que quiero Poner aquí Entonces esta pues La verdad Estas macetas Aquí valen como Alrededor de unos ¿Qué serán? Pues 12 dólares Depende del tipo De maceta Aunque esta maceta Que trae diseño Quizás sale hasta Como en 20 25 dólares Y vean Tres dolaritos Me salió por Tres dolaritos Súper súper Precio Esta belleza Que está aquí Amigos Que me la traje Vean Vean esta jarrita Me encanta Para ponerle aquí Las suculentas Tiene buen tamaño Está un poco profunda Pero Pues ya saben Se le puede poner Este Lo que es Pues algo ¿Verdad? Para Para que ayuden A que no lleve Tanta tierra Que no quede tan profunda Vean Esta me la dieron Por 50 centavos 50 centavos De dólar Y la verdad Está enterita Me encanta Hasta No sé La verdad Se me hizo tan bonita Que me la traje Es así como tipo Pues estilo Así como Medio vintage Así No sé Me encantó Me encantó Y Esta otra Que está aquí Vean Esta es una de plástico Pues me gustó Me gustó No sé Me gustó El colorcito Y pues aparte Me la dieron 10 centavos 10 centavitos Pues me gustó Me la traje Que bien Cabe ahí Una suculentita Una chéveria O algo Este Miren A mí que me encantan Las macetas blancas Me traje esta Esta que me la dieron Por un dólar También creo Este Tiene un acabado Pues Estas macetas Aquí en la Walmart Mínimo Te las dan En unos 6 dólares Mínimo Como mínimo Y en la tienda Del Narinai Este Quizás Así este estilo Así como está Esta no No la encuentras Entonces este Pues yo la vi Blanca Un dólar Y pues que me la traigo Me la traje No la podía dejar pasar Me encantó Y otra de mis compras Bueno Súper Súper Comprita Es esta Que está aquí Vean Esta tetera Que hasta No sé Si me hace tan tierna Tan cute Me la dieron Por un dólar También Vean 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 que hermoso Diseño Tiene Se me antojó Para ponerle Ahí unas suculentas Aunque Aunque el orificio De acá arriba No es muy Muy Ancho Este Pero me gustó No sé Se me hace como bien Dulce Como bien tierna No sé Amigos Hasta No sé Me gustó tanto Que estoy pensando Seriamente Si si la voy a usar Para las Para las plantas Me gustó mucho Igual y la pongo Aquí en el jardín Bueno ya que arregle Un poquito más Todo lo que es Mi yarda trasera Para que quede Y vean que viene Con todo Y su tapaderita Viene completa Y pues me la traje Amigos Porque Un dólar Wow O sea Súper Súper precio Estas Aunque las compre En las tiendas Que son esas De segunda mano Este También te las Te las quiero vender Un poquito caritas Unos Mínimo Unos 5 o 6 dólares Este Me ha tocado A ver los precios Y esta está enterita No está quebrada Ni nada Así Me súper Encantó Déjenme saber En los comentarios Que les está pareciendo Mis compritas De los Garage Shell De las De las Tiendas De De yarda Este Pues Ya lo dije Anteriormente En otro video Que tengo También que me fui A comprar Y agarré Super precios Super ofertas Estas tiendas Son de De personas Que sacan A vender Afuera de sus casas Sus cosas Que ya Que ya no necesitan Que ya no ocupan Y las dan A veces Les dan En super precio Bueno Y esta Otra super compra Estas me las dieron Por un dólar Amigos Un dólar Y había dos Son de las macetas De barro Que justamente Ayer les andaba Viendo en Home Depot Estas macetas Así Valen como Unos 20 dólares No sé Porque son Del barro Así pues Grueso Pesado Vean Trae orificio De drenaje Y todo Así Son del barro Pesado Con diseño Aquí Valen muy Muy caras En las tiendas Quizás las puedas Encontrar más barato O esté buscando Pero Regularmente Salen caritas Entonces yo fui A la yard Y que me las traigo Estas dos Dos dólares Pague por estas Vean El diseño No es el mismo Pero no importa No importa Hello Es de barro Y pues Super 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 precio Otra cosa Super super cute Que les quiero enseñar Es Esto que está aquí Que vean Si Es una carretilla Ok Me la dieron Veinticinco centavos Y es una carretilla De Christmas De navidad Pero Pues No importa Amigos Porque Ok Los pinitos Igual los puedo quitar Y puedo hacer algo Con ellos No sé Pero Este Pues yo lo que quería Era la carretilla La carretilla Que Que posiblemente La arregle Y quede muy bonita No sé Que me gustó Por cierto Amigos Si no han visto Mi video Este Uno de los últimos Que hice De las carretillas De una carretilla Perdón Que decoré Con suculetas Este Los invito Para que vayan Y la vean Entonces Este carrito Pues me lo traje Digo Esta carretilla Como ven También me la dieron Super precio Porque una buena Manita de gato Y estas carretillas Se las andan dando Como en unos Veinte dólares Ahora que viene La temporada Navideña Como ven Y amigos Este Pues ya vieron En el video Y para los que No sepan aún Les voy a platicar Les voy a decir Que otra cosita Que yo colecciono Y que me gusta mucho Son Nada más Ni nada menos Pues Esta belleza Que está aquí Elefantes Que vean Que bonito Que lindo Este elefante Es un elefante Porta macetas Si Está un poquito Lleno de tierra Pero ya que lo limpio Va a quedar Super 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 Y es Porta macetas Eso quiere decir Que lo voy a poner Adentro de mi casa Probablemente Y le pongo Una maceta Arriba Se va a ver Super Super Bien Bueno amigos Y ya por último Para terminar este video Les quiero enseñar La cerecita del pastel Que me costó Nada más Ni nada menos 10 centavos Y está aquí Vean Este pajarito Hermoso Que precisamente Acabo de ver Uno ayer Más gordito Que este Un poquito más grande Y me lo querían dar Como en 8.99 De dólar Y a mi me costó Super Super barato Como ven Precioso No Me encantó La verdad Me encantaron Todas mis compras Déjenme saber En los comentarios Que les pareció A ustedes Este Si ustedes también Van Y compran Cosas de segunda mano Este Si no les importa Pues que ya hayan sido Utilizadas A mi La verdad No Y pues ha sido todo Por el video de hoy Muchas Muchas gracias Y nos vemos En otro video